Esta tecnología ya ha pasado por algunas pruebas, pero este anuncio parece mucho más importante, ya que implica que la conducción autónoma total va a tener lugar de verdad en las carreteras europeas. Sin embargo, ¿tienen el respaldo político necesario para llevarlo a cabo? Bien, quiero aclarar algo, que es relevante, ya que aunque lo llaman full self-driving, Tesla admite que en realidad no es conducción autónoma total, sino un nivel avanzado que se le aproxima. El nombre no es exacto, y Tesla lo admitió, y este lanzamiento es relevante porque en Estados Unidos cobran unos 8000 dólares al año por una suscripción a este sistema de conducción autónoma total, así que podría ser una fuente de ingresos adicional para ellos, tanto en Europa como en China. La parte de China es interesante porque Elon Musk hizo un viaje allí en abril. Iba a ir a India para reunirse con el primer ministro Modi, pero cambió de planes y se encontró con el primer ministro de China para impulsar este proyecto. Tuvo algunos desafíos en China, como firmar un acuerdo con Baidu para integrar un componente de mapeo necesario para el sistema de conducción autónoma. Asimismo, Musk tuvo la tarea de tranquilizar al gobierno chino con respecto a temas e inquietudes sobre la privacidad y la seguridad de datos. Parece que ya han cumplido con esos requisitos, o están a punto de hacerlo porque Musk planea lanzar el sistema de conducción autónoma el primer trimestre del próximo año. ¿Y qué ganan ellos con el lanzamiento en este mercado? Posiblemente ganen esos 8000 dólares adicionales según cómo estructuren el precio de la suscripción. Justo en un momento en el que han reducido el precio de sus modelos en el mercado chino. Recordemos que su cuota de mercado en China cayó del 10% al 7% a finales del año pasado. Sus ventas cayeron alrededor de un 6% en los primeros ocho meses del año y por eso deben generar ingresos adicionales en su mayor mercado internacional. Tienen la esperanza de que la aprobación de la conducción autónoma total les ayude a lograrlo.